Hola niños y niñas, trabajaremos la guía de aprendizaje número 7 de matemática, el objetivo número 13, demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual y los símbolos no igual. Comenzaremos con la parte número 1, igualdad o desigualdad. Tenemos que completar los espacios en blanco con el signo que corresponda. Luego hay que dibujar para completar la balanza y que se cumpla lo que ésta nos pide. En la número 3 tenemos que comparar las cantidades y completar con los signos igual o desigual. En la siguiente actividad hay que dibujar, hay que comparar en la actividad que continúa, comparar las cantidades y marcar la opción correcta. En la siguiente se compara y completa con los signos. En la parte 2 resolvemos unos problemas. en la siguiente actividad tenemos que completar con la cantidad de cada objeto y luego marcar con un tic o una x, si es correcto o no. Lo que dice cada alternativa A, B y C. En la actividad que continúa debemos contar la cantidad de cubos que nos piden y saber si son igual o desigual. En la actividad siguiente debemos marcar si es correcto o no lo que nos dice en cada alternativa. En la parte 3 tenemos ejemplos en balanza de igualdad y desigualdad y luego nosotros construiremos nuestra balanza con los materiales que aquí nos piden y posteriormente podremos realizar los siguientes ejercicios que aparecen utilizando obviamente la balanza que construimos. Luego comparamos con los signos mayor que, menor que o igual. Completamos. Seguimos trabajando con igualdad y desigualdad y escribimos los signos según la cantidad que tenemos. Gracias. 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 Gracias.